Frente a las cámaras del compa Dani, compa Gassiel, su compa Mando, presentando Corribos Inéditos. Se titula Trucos, Trucos. ¡Suénale viejo! Ando aquí rolando, por las calles de la tía, todo paniqueado, ahí viene la policía, ando bien chisqueado, mero como yo quería pinche calenturo. Para andar zumbado, dos, tres, hasta sacar magia a los miro formados, trucos, trucos, polvo de hadas, nadie se ha rajado, que sigue el fin de semana, se arma el loquerón. Y ya en Dona, ¿dónde estábamos? Dos, tres, seis, ya empezamos, no me siento desvelado, mero andamos al millón. No le busquen, soy bragado, y por las buenas, pues andamos, saca el racer, pa' las nenas que esta noche hay en cerrón. Y vamos entonados, son las tres de la mañana y apenas andamos, queriendo agarrar la viada pa' donde le damos. Otra vez termino en playas, no llego crudo, pa' andar activados, dos, tres, hasta se acalma, que ya se andan rolando. Trucos, trucos, polvo de hadas, nadie se ha rajado, que sigue el fin de semana, se arma el loquerón. Y ya en Dona, ¿dónde estábamos? Dos, tres, seis, ya empezamos, no me siento desvelado, mero andamos al millón. No le busquen, soy bragado, y por las buenas, pues andamos, saca el racer, pa' las nenas que esta noche hay en cerrón. Chau!